Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Kerem Bursin actualizó su estado civil en su cuenta de redes sociales a raíz de los nuevos desarrollos todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin, el popular actor de la televisión turca, suele destacar con sus publicaciones y declaraciones en sus cuentas de redes sociales. Con las últimas novedades, el famoso actor volvió a sorprender a sus fans y actualizó el estado de su relación en su cuenta de redes sociales. Aquí están los detalles. Kerem Bursin dio un paso inesperado en su vida privada, que desde hace tiempo está en el radar del mundo de las revistas. Recientemente, actualizó el estado de su relación a volver a estar juntos en una publicación en su cuenta de redes sociales. Con este movimiento, señaló que habían entrado en una nueva era en su relación con su exnovia Handercel. Kerem Bursin y Handercel ganaron una gran base de seguidores con su historia de amor que comenzó en la serie de televisión Senkalkapm. El dúo vivió su historia de amor, que comenzó durante el rodaje de la serie, fuera de la vista durante mucho tiempo, y luego anunciaron que estaban juntos en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, su relación terminó después de un tiempo y el dúo se separó. Después de la separación, los nombres de Kerem Bursin y Handercel se mencionaron frecuentemente junto con otros nombres, y se afirmó que ambos actores estaban en nuevas relaciones. Sin embargo, recientemente han comenzado a correr fuertes rumores de que la pareja está nuevamente junta. Estos rumores se vieron reforzados aún más por las afirmaciones de que los dos comenzaron a seguirse en las redes sociales y fueron vistos juntos de vez en cuando. Kerem Bursin también hizo una breve declaración junto con la actualización del estado de su relación en su cuenta de redes sociales. A veces la vida te ofrece segundas oportunidades y sientes que tienes que aprovecharlas. Decidimos reevaluar nuestras experiencias, errores y buenos recuerdos con Handercel. Nuestro amor y respeto mutuo nos unieron nuevamente. Con sus palabras confirmó que su relación se había reiniciado. Después de la declaración de Kerem Bursin y la actualización del estado civil, todas las miradas se dirigieron a Handercel. La bella actriz apoyó a su novio con una publicación en su cuenta de redes sociales. Algunas personas llegan a tu vida una vez y siempre ocupan un lugar especial en tu corazón. Kerem siempre ha sido esa persona para mí. Lo que hemos vivido en el pasado nos ha hecho más fuertes y hoy estamos felices de estar juntos de nuevo. En sus declaraciones expresó su amor por Kerem Bursin. El reencuentro de Kerem Bursin y Handercel fue recibido con gran entusiasmo por sus fans. Los mensajes de apoyo para el dúo llegaron a través de las redes sociales. Los fanáticos de la pareja expresaron su felicidad compartiendo miles de acciones con el astalle almohadilla Kerem and the Back to Heter. Muchos fans declararon que estaban emocionados de revivir la felicidad de los viejos tiempos cuando los dos estaban juntos. Con el reencuentro de Kerem Bursin y Handercel, los planes futuros de la pareja también se convirtieron en motivo de curiosidad. Fuentes cercanas al dúo afirmaron que la pareja prefiere mantener su relación fuera del ojo público por ahora, pero es posible que emprendan nuevos proyectos juntos en el futuro. En particular, los fans esperan ansiosamente que el dúo vuelva a participar juntos en un proyecto. La reconciliación entre Kerem Bursin y Handercel también tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Numerosos programas de revistas y columnistas hicieron valoraciones sobre la relación de pareja. Muchos comentaristas vieron el reencuentro de la pareja como un acontecimiento positivo y expresaron su satisfacción de que el amor mutuo de la pareja fuera tan fuerte. La actualización del estado de la relación de Kerem Bursin en su cuenta de redes sociales y su anuncio de que su relación con Handercel se había reiniciado crearon un gran entusiasmo tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Esta decisión de la pareja demostró una vez más que las segundas oportunidades siempre son posibles y que el amor todo lo puede superar. Los fanáticos desean felicidad a Kerem y Hande en este nuevo periodo y esperan que la pareja comparta más momentos felices juntos.